Agárrale. Sí, ponlo aquí. Ahí está, bien. Ahí está. Ah, ya me duele la espalda. Órale, ya no estés amargado, vamos a trabajar. ¡Cuidado, Diego! Diego, despierta. Hijo, levántate. Anda, vístete que se está haciendo tarde. ¿Qué quieres, pa? Que te vistas porque se está haciendo tarde. ¿Se está haciendo tarde para qué? Acuérdate que me suspendieron y no voy a ir a la escuela. ¿Sí? No me olvido que te suspendieron tres días. Entonces, deja que me duermo otro rato. No muelas. De ninguna manera. Yo no quiero ni flojos ni mantenidos en mi casa. Así que, si no vas a ir a la escuela, te vienes a trabajar conmigo al mercado. No inventes, claro que no. Te quiero listo en diez minutos para que desayunemos y nos vayamos a la bodega juntos, ¿ok? Es mi última palabra, hijo. Ándale. Vamos. Ya que chale. Desde hoy en la mañana mi hijo Diego ha estado trabajando con nosotros y así va a ser por algunos días. Quiero que lo traten igual que al resto. ¿Entendido? Sí. Bien. Anda, hijo. Ponte barrera aquí para que quede muy limpio. Antes de que acomoden las cajas y guacales que vas a cargar, ¿ok? Ya que termines, me alcanzas en el puesto. Bueno, pues, a trabajar. Vámonos. ¿Tú qué haces aquí, Indio? Indirectito de la escuela me vengo al mercado a trabajar. Así no, Diego. Solamente estás desparramando el polvo y la basura. Déjame que te enseñe. Si tú y los demás pueden, no debe tener mucha ciencia. ¿O sí? ¡Uhh! ¡Ay! 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 Ya es la hora de la comida, compas. Y se ven requetebuenos los tacos placeros que nos cooperamos para comer. Mi papá me mandó con ustedes que como soy igual, debo de hacer las mismas cosas. Juega, yo te invito a uno de mis tacos. No, no quiero nada tuyo y menos algo que se ve tan asqueroso. ¡Ábrale! Es muy finito, ¿no? ¡Chale! De lo que te pierdes, cuate. Pensándolo bien, échame uno. ¡Eso! A ver, mordida, mordida. ¡Eso! Ya estoy aquí, don Zacarías. Ah, muy bien, Juan Manuel. Llegaron varios bultos a la bodega para que los acomoden, ¿ok? Enseguida me lanzo. Ah, solamente déjeme hacer algo. Ajá. Hola, Diego. Mira, estos son los apuntes de la escuela. Te los traje para que no te vayas a atrasar. No hace falta. Yo cuando ya entre otra vez a las clases, ya me pongo al corriente. Ah, no seas así. Es mejor que vayas al corriente para que no te diga nada de que vas atrás de los demás. ¿Cómo ves? Pensándolo bien, tienen razón. ¿Me los guardas, papá? Sí, hijo. Y acompaña a Juan Manuel a la bodega para que terminen pronto de acomodar los bultos entre los dos y no se vayan tan tarde. ¡Vamos, vamos! Hijo, Lore, así está bien fue el calor. Pero ahorita nos vamos a tener que rifar en la chamba. Y aparte están bien pesados. Sí, pero entre los dos lo hacemos mejor, ¿no? Sí, entre los dos. Ay, vámonos. A ver. Bueno, dale, chavos. Vamos, chavos. Están requete pesados. Chavos. Vamos, agárrales. Sí, ponlo aquí. Ahí está, bien. Ahí está. Ay, ya me duele la espalda. Órale, ya no estés amargado. Vamos a trabajar. ¡Cuidado, Diego! ¡Cuidado, Diego! ¡Cuidado, Diego! ¡Cuidado, Diego! ¡Cuidado, Diego! ¡Cuidado, Diego! ¡Ayuda! Mi hijo... Mi hijo se tiene que poner bien. Tiene que salvarse. Sonia, tienes que calmarte. Si no te vas a poner peor. No puedo. Nuestro hijo está mal, Guillermo. Juan Manuel está aquí por mi culpa. Si no hubiera sido por mí. Él me quitó, me hizo un lado para que no me cayeran las cajas a mí. Sin importarle de que él también pudiera salir lastimado. Juan Manuel es un buen muchacho, hijo. Solo que no te habías dado la oportunidad de conocerlo. De ver que podían ser amigos. ¿Qué pasó, doctor? Mi hijo, ¿cómo está? ¿Ya reaccionó? No, señora. Aún sigue inconsciente. Miren, el estado de su hijo es muy reservado. Así que hay que esperar en tener mucha fe. Cualquier novedad les estaremos sin culpa. Con su permiso. Pobrecito. Se nota que la señora Sonia está muy enferma. ¿De qué manera podemos ayudarla? Sí, amor. Nos apoyaremos. Tranquila. Mi hijo. ¿No me voy a insualiar? Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel. Reacciona. Yo no quería que estuvieras así. Por favor, reacciona. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despiertaste! ¿A poco estaba dormido? Es que yo me siento algo molido. Es que te cayeron un chorro de cajas encima después de que me apartaste para que no me cayera las cajas a mí. ¿Por qué? Porque eso hacen los amigos. ¿Nos cuidamos o nos apoyamos? Mira, ya volvió el indio. Bien, dicen que los indios no se mueren pronto porque duran mucho. Sí. Háganse un lado, ¿ok, indio guarachudo? ¿Nos vas a pegar con tus guaraches mugrosos? Dejen de molestarlo. Mira, ya llegó el otro indio a defenderlo. No, se respaldan los de su tribu. Lo respaldo, lo defiendo. Porque ya me di cuenta que él sí es mi amigo. Lo juzgué mal por su apariencia y posición social, pero la amistad, la empatía y el respeto nada tiene que ver con lo que tenemos. Entonces, pobres de ustedes, si le hacen algo a mi amigo, porque se las van a ver conmigo. Con los dos, ni que yo estuviera manco. Ah, ya vamos. Ay, Diego, a mí me cayeron todas las cajas en la cabeza, pero a ti fue a quien se te bocó la canica. No es eso, Juan Manuel. Te tuve que poner en tus zapatos para saber quién eres y lo que vales. Eso es lo que importa de cualquier chavo. Oye, ¿qué te parece si al rato vamos a mi casa terminando la tarea? Estaría súper, pero ¿sí te dejan tus papás? Sí, claro. ¿Pedimos una pizza o algo? Pues sí, ¿cómo ves? Bien, ¿de qué lo quieres? Como padres, lo que siempre buscamos es evitar que nuestros hijos pasen por carencias, ya sean económicas o afectivas. No queremos que sufran lo que nosotros sufrimos, pero hay que tener mucho cuidado para que crezcan siendo empáticos y respetuosos con las personas que se cruzan en sus caminos. Pues el nivel social o la raza no determinan el valor de una persona. Y eso deben de tenerlo claro. Enseñemos a nuestros hijos a ser amables y respetuosos con el prójimo y ponernos en tus zapatos. Ya no. Ya no puede ser. No. Ya no. Ya no. ¡Ja! Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. CC por Antarctica Films Argentina